Hola a todos, soy Rekov y os traigo un truquillo bastante guapo, estamos en Die Machine y los zombies en Black Ops Cold War y bueno lo principal es matar unos cuantos zombies para conseguir la chatarra esa azul que van soltando y comprar en la mesa de creación el artillero de helicóptero, es necesario que lo tengamos para poder hacer este truco ya que es una variante de otro truco que ya existe, pero esta es una variante, es otra manera entre comillas más sencilla al menos para mi es más sencilla, y bueno nos vamos a venir a la parte esta de lo que es el avión y justamente hay que saltar justamente aquí, ahí más o menos en esa chapa lo vais a ver ahora justo cuando saltamos hay que sacar rápido el artillero de helicóptero, justo cuando estamos arriba si nos estamos cayendo no, justamente aquí, sacamos el artillero, ahora vais a ver esto super bugueado como veis la metralleta está un poco hecha a polvo, no sé que le pasa a la PS4 que tarda un huevo en cargar las texturas, tarda muchísimo en cargar, pero bueno, una vez acaba el artillero como vais a ver nos vamos a quedar justamente flotando aquí, esto si no lo hacemos así no nos quedaremos flotando hay otra versión de este truco en el que la gente lo que hace es, entra en la anomalía y justo cuando te vas a teletransportar hacen lo mismo, saltan aquí y se quedan ahí justo cuando hacen, o salen o entran de la anomalía justo en el momento en el que te teletransportas esta es otra manera de hacerlo, que es con el artillero de helicóptero simplemente saltáis arriba y cuando estáis arriba sacáis el artillero y una vez acaba ya el tiempo del artillero os quedáis aquí flotando si no os quedáis aquí flotando es que habéis hecho mal el truco porque lo habéis sacado tarde y estabais cayendo mientras habéis sacado el helicóptero otra manera de que también si sale mal el truco es que los zombies se queden arriba si se quedan arriba está mal, si tienen que quedar justamente aquí abajo el problema es que los bosses aquí nos van a golpear pero bueno puede ser temporal básicamente así que nada espero que os haya gustado, si os ha gustado votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos ¡Suscríbete al canal!